Dime, ¿quién sabe cuándo llega el amor? Curiosidades y más presenta Lucero, la ex de Mijares con foto inédita, invita a sus fans a festejar el Día del Niño. La cantante y actriz Lucero empezó su carrera siendo una niña. La ex de Manuel Mijares comenzó su carrera como lucerito cuando solo tenía 10 años. En los programas de variedades de televisión, Alegrías de Mediodía y Chiquilladas de Televisa, fue la anfitriona de los concursos de canto infantil Juguemos a Cantar y América Esta es tu Canción. En 1982, a la edad de 13 años, grabó su primer álbum Te Prometo. Protagonizó su primera telenovela con la adaptación de la telenovela argentina Andrea Celeste. Filmó la película coqueta al lado del cantante y actor Pedro Fernández, una de las películas más acogidas y transmitidas por Televisa hasta el momento. Por ello, tiene fans de todas las edades y como se acerca el Día del Niño, la actriz compartió una foto de ella cuando era pequeña, donde se ve con una coleta y fleco que en aquel entonces lucía. En la descripción se lee, Adoradas y adorados, ¿qué tal si celebramos juntos o juntas el Día del Niño? Va, y en la foto escribió lo siguiente, Compártenos tu foto favorita de Lucerito y Lucero para juntos celebrar el Día del Niño. Hashtag Lucero y Lucerito. Por lo cual sus fans inmediatamente respondieron a que les parecía la idea genial. Recordemos que Lucero se encuentra promocionando en este momento sus temas, Los ricos también lloran y Tú me reviviste. Y en una entrevista comentó cómo fue grabar dicho tema musical Tú me reviviste en colaboración con Cristian Castro, el hijo de la actriz de telenovelas, quien fuera la protagonista de la primera versión de dicha novela, la también cantante Verónica Castro. Me invitaron a cantar el tema de entrada de la novela, que es a dueto con Cristian Castro, el hijo de la protagonista original de esta historia. Y eso es como un círculo muy bonito. Es como una magia bonita que su hijo canta el tema del remake de la novela, comentó la cantante y actriz Lucero. Y agregó, Estoy encantada de trabajar con él. Siempre me ha parecido un estupendo cantante. Es una canción que a mí me atrapó desde el minuto uno, me pareció tan romántica, tan bonita, y yo dije, esa canción la quiero cantar. Porque como cantante, algo muy importante es que la canción te guste a ti, que a ti te enamore y que suene bien, comentó la ex de Manuel Mijares, en relación a estos temas que está promocionando la cantante Lucero. ¿Y tú qué opinas en la forma que Lucero quiere festejar el Día del Niño? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!